Música 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 ¡Gracias! 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 No puedo reposar el amor No puedo reposar el amor ¡Gracias! 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 Paola Orani Lassú una piccolina que es enfermerito en estos días El 21 de septiembre se esposa y siete todos invitados a su matrimonio Ella llega a Colongianos su un piano de castellano Michela Uda Arriban entrambi a Sassari Al basso Simone Scano Alla batería Fabrizio Loriga Lei arriva dopo Norva Si llama Antonella Senes Grazie anche al nostro service Musica Elima com'è Stefano il nostro fonico Paolo, alleluci Che è anche in custodia i nostri cd Per chi li volesse acquistare Antonio il nostro fonico da palco Drop manager insostitibile Gianni Leggoff La R&C Music di Renato e Gianni Cucin E manca su di Ha uno sprechi la voce Arriva la oscarina Carla de Nune Y en la tuya tuve por ver, sin rinderte caver, sin ganar de cantar, sabó que no se estraga más, sabó que no se marcha más. ¡Gracias por ver el video!